Música Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Volvemos con LEGO Star Wars, el despertar de la fuerza Y en el vídeo de hoy ya hemos completado, sé que había dicho el tema de los niveles extras y tal Pero creo que para que la guía quiera ordenada y sobre todo para que podamos conseguir ya los multiplicadores de piezas y demás Lo mejor es que ahora que ya tenemos los personajes necesarios gracias a la misión de poder rescate Y tenemos los ladrillos y demás, sea que vayamos a conseguir ya el 100% de los niveles originales Así nos lo quitaremos de una pasada los 12 niveles Y luego iré haciendo los niveles extra que nos faltan, solo hemos hecho el primero de los 6 Y al acabar cada uno de esos vídeos al día siguiente o el mismo día tendréis la guía de 100% de este nivel Empezando obviamente por la guía 100% de Pogo al rescate que ya lo habríamos completado Así que ahora sí que sí, vamos a venir un momentito al mapa de la galaxia Y vamos a ir al primer nivel, al del prólogo, al nivel de Endor Aquí solo como podéis ver solo está la batalla de Endor y nuestro objetivo, ya tenemos uno de los minikits Es conseguir completarlo para en este caso entrar en juego libre Como podéis ver esto se divide en varias partes Tenemos uno de los minikits del ataque a la estrella de la muerte, que será creo que el de destruir los 3 pivotes de arriba de la zona final Así que el resto de cosas es lo que vamos a completar Por tanto empezamos por el generador de escudos de Endor Este ya sabéis, es una guía del 100%, voy a intentar saltar todas las cinemáticas y demás Para que simplemente tengáis como conseguir cada minikit en el recorrido Pero bueno, vamos al lío Vale, ya nos ha puesto los personajes automáticamente, así que vamos al lío El alcohol milenario, obviamente el alcohol milenario Ahí está, tenemos el ex-wink y todo, todo listo Vamos con el juego libre, empezamos la guía del 100% Esta watch es el despertar de la fuerza Y empezamos, en este caso lo que digo primero con Darth Vader Ya sabéis, esto ya lo hemos completado en el modo historia Así que ahora simplemente hay que disfrutar de conseguir los minikits De la mejor de las maneras Como podéis ver, nada más empezar el nivel podemos vislumbrar uno de los minikits aquí arriba Así que lo primero que vamos a hacer con Darth Vader es acabar con los enemigos A la par que en este nivel, aunque lo tengamos, cogemos moneditas Vale, vamos a venir aquí a por ellos Que sabéis, son simplemente snowtroopers Así que son bastante, bastante sencillos de derrotar Hay que derrotar a los que ponen pantalla Que son cuatro, vamos a por ellos Queda uno Ahí está, ahí está, ahí está Cuidado con los Ewoks, eh, que me cabreo Ahí van los Ewoks lanzando su ataque Me encantan Vale, aquí hay que hacer dos cosas La primera de ellas vamos a construir a este lado de la cama Para saltar y poder recoger el primer minikit de este nivel Aquí lo tenemos, venimos, lo cogemos Ya tenemos el primer minikit Ya sabéis que yo tengo uno desbloqueado ya Pero os lo explicaré luego cuando lleguemos a esa parte del vídeo Y de momento ahora vamos a ir por aquí Y a preparar lo siguiente Que es avanzar por el nivel Para ello subimos por aquí, cogemos las moneditas Y vamos al lío Lo primero que necesitaremos sean personas aquí Que tengan superfuerza Así que venimos por aquí Y cambiamos por ejemplo Este, si no puedes estar esquivado A cualquiera de los superpoderosos Vamos allá Activamos esto Cambiamos al otro personaje en este caso Pequeño, ¿vale? Como por ejemplo BB-8 Y venimos aquí Vale, estamos aquí arriba Ya sabéis que aquí tenemos dos cosas que hacer La primera de ellas es empujar esto hacia abajo Completamente ahí Y venimos por aquí Y también tiramos de esto Para acabar con el, en este caso El AT, ¿vale? Vamos allá Ahora obviamente nosotros lo tenemos por aquí atrás Y vamos a coger el ladrillo rojo Para ello venimos aquí Construimos Como podéis ver Estas enredaderas Y por aquí vamos a poder acceder a la zona En la que se encuentra dicho ladrillo rojo Lo tenemos Es fácil, fácil Una vez hecho esto Vamos a coger con otro personaje Y vamos a pasar a una secuencia de disparos Me encanta el poder y la fuerza para disparar Está mega roto Vale, ahí está Seguimos avanzando Provocamos aquí una explosión un poquito grande No pasa nada Y aquí tenemos el oro Con las moneditas que se incluye Que son un montón Y que al final, pues bueno Las monedas básicamente las vamos a utilizar Ya sabéis Para ir comprando los ladrillos multiplicadores Para cada vez Que sea más fácil El reunir el 100% del Jedi auténtico De cada nivel Y sobre todo No por ello menos importante Poder conseguir un montón de extras Y comprar todos los personajes del juego Sin problema Ya sabéis que esto es la guía del 100% Aquí vamos a buscar hacerlo todo Pero de momento Aquí simplemente vamos a usar la fuerza Para conseguir el segundo de los minikits Venimos Lo cogemos Y listo Minikits bastante, bastante sencillo Creo yo No creo que para nadie sea una duda Pero ahora aquí tenemos varias opciones Pero lo primero que tenemos que hacer Es cambiar a nuestro amigo el Ewok Y venir por aquí Para pedir ayuda a sus amiguitos Así que vamos a tener que ir a por ellos primero Venimos por aquí Aquí están Ya sabéis Necesitamos comandarlos Y los seleccionamos Con círculo Y ahora sí que sí Vamos todos A empujar eso Me encanta La verdad que Este nivel de prólogo Tengo que destacar Que a mí me ha gustado bastante O sea Me ha sorprendido Una parte muy chula Muy divertida Y Se va costando Que se lo tengo que entrar ¿Qué pasa con nadie? Vale BB8 se había puesto en medio Ahora ahí está el último Madre mía Qué bueno Bueno Nosotros vamos a empujar todo esto Ya sabéis Fácil Sencillo Y nos permitirá Alcanzar Dicho miniquis Y con ello Tendremos otra cosa Hecha Venimos Cogemos las monedas Que siempre también son muy importantes Y ahora hay que continuar Avanzando por el nivel Así que venimos aquí Y Y vamos a hacer lo mismo Por aquí Más allá Tenemos aquí a O sea Tengo que Ahora que pienso No entero esto Creo que no hace falta ¿No? Así como claro Como vamos con este Al ser modo libre Creo que no hace falta Vamos a ver Vamos a ver Vale Venimos por aquí Ahora aquí Ahora necesitamos dos cosas La primera de ellas es Un personaje en concreto Que es el que hemos desbloqueado Completando el nivel de Pou al rescate Vale Necesitamos un momento Al almirante Akbar Por el tema de que Los moncalavaris Ya sabéis que tienen Esta bonita habilidad ¿No? Para interactuar con esta especie De Charco Podríamos llamarlo ¿No? A ver Vamos un momentito A venir al selector De personajes Y seleccionamos a nuestro Almirante Akbar Vale Nos metemos aquí dentro Nadamos un poquito A los explosivos buenos Y a las monedas Que lo veo aquí Consigir a las monedas Va a ser bastante fácil Pero nuestro objetivo Sobre todo Será ir pillando Los multiplicadores Venimos por aquí Vamos a hacer que esto Bueno Vamos a apartarnos Que si no Nos vamos a acabar Moltecitos Y entramos por aquí Vale Aquí os recomiendo Que os pongáis Un personaje Que tenga la fuerza Como por ejemplo Luke Que toca el golpe Vamos a poder conseguir Un montón de monedas extra Que siempre Nos van a venir bien Y tendremos varios puntos En los que podremos usar Incluso la fuerza Nuestro objetivo En este caso Aquí va a ser Sencillo Vamos a venir aquí Vamos a romper esto Aquí podemos construir Unas especies de instrumentos Perfecto Nos da también monedas extra Que nos van a venir genial Venimos por aquí Ya sabéis Cogemos todas las monedas Muy bien Venimos aquí Vamos a hacer lo mismo Esto aquí Y construimos con la fuerza Vale Otro instrumento De nuevo moneditas Ahí están los tibos Preparándose para darnos El concierto de sus vidas Y en este caso Lo mismo hacemos con esto Venimos ya El vaso de inicio Lo rompemos todo Y de nuevo Venimos por aquí Y a por el último Vale Un montón de monedas Perfecto Esperamos a que nos monten Aquí el concierto Vale Y aquí aparece El cuarto miniquit Así que venimos Y lo reconstruimos Aquí con la fuerza Por ejemplo Vale Y listo Ya van Cuatro miniquit Ya sabéis que nos pone uno Porque tengo uno de los de después Pero este sería el cuarto Vale Cogemos las monedas Que queráis por aquí Esto es lo que digo No es simplemente para monedas Podéis cogerlos Y las monedas Ya os digo que siempre Nos van a venir bien En cualquier nivel Así que Conced todas las que podáis Y ahora sí que sí Volvemos al otro lado Vale Estamos aquí fuera Ahora sí Podemos venir Y continuar Ahora va la parte del andador Aquí no os tenéis que preocupar Procediendo con miniquit Hasta que lleguemos a la zona final Así que ahora podemos avanzar Con cuidado Y simplemente pasar lo grande y divertido Ya sabéis Vamos a venir aquí Para colocar un personaje Que pueda usar un gancho Así que por ejemplo Vamos a Voy a cambiar a otro Automáticamente Vamos a venir por ejemplo Con El chihuahua que tenía ¿No? A ver Si no es Han Solo Han nunca destrauda Vamos a ir con Han Solo Y listo Ya sabéis Tenemos un QTE Un evento de estos De pulsar ciclo De momento perfecto Y adiós guardia Y ya tenemos el andador Aquí la cosa es fácil Literalmente Tenemos que avanzar A la última sección Así que simplemente Vamos a venir Vamos a romper todo esto Y podéis acabar con un montón De enemigos Para conseguir Un montón de monedas Cosa que de verdad Todavía es muy genial Y nunca estaré mal Conseguimos monedas Vamos allá Vamos ahí A coger lo que digo Todas las que podáis Podéis equipar también De manera automática Algunos de los enemigos Vamos aquí Vamos aquí A los puntos de amarre Y avanzamos Para acercarme aquí Con círculo Le reventamos Si no, cambiamos un montón Al disparador Y listo Vale, venimos por aquí Esto realmente Lo podemos avanzar rápido Vamos a levantar el otro A T Ahí está Le pegamos un poco A los soldados Y algún Ewoks Sin querer Y aquí es donde Tenemos que llegar Perfecto Vale, aquí tenemos El objetivo secundario Para ello Primero vamos a venir Vamos a romper El lanzador de aquí Vamos a romper también Esto de aquí Y ya Me dejan Un momentito Esperad No sé qué está pasando Pero no me voy a dejar Apuntar donde quiero Ahí está Vale, reventamos esto Y ahora Saldrá la pequeña animática Este se está parado Este ya estará bloqueado Por ahí ya no vendrán refuerzos Y ahora nuestro objetivo Es reventar Estas cosas doradas Que hay por aquí Vale, aquí está la primera La segunda está aquí arriba Como podéis ver Así que vamos a por ello Hay que disparar Simplemente con el cuadrado Vale Y la última se encuentra En este caso En esta zona Así que venimos por aquí Madre mía El juguario me ha reventado Literal, eh Ahí está Aquí está la última Venimos y la destruimos Puntamos 3 de 3 Minikit conseguido Este sería en este caso El número 5 Pero como bien os he explicado Ya tenía uno conseguido Así que tenéis que entender Que este simplemente Es facilito Vale, luego Lo siguiente que vamos a tener Que hacer es venir por aquí Necesitaremos un personaje Que tenga la vida de comandar Así que Habrá que estar atentos Y traer aquí A los guardias Vale, necesitaremos un personaje Lo que digo Por ejemplo Abrams O si no Leia Organa Por ejemplo Y vendremos aquí Y tiraremos de esto ¿No puede Abrams? Necesitamos a... ¿Por qué no me dejaba? No lo entiendo Vamos un momentito Por aquí Eh ¿Dónde vais? Venite aquí amigo Yo los necesito Vale Los reclutamos de nuevo Venga soldados Os necesitamos Vale Venimos aquí Ahora sí Antes no No sé por qué no iba Me he quedado ¿Qué está pasando? Ya sabéis Tiramos por aquí Y conseguiremos El sexto 1000 kit del nivel De manera fácil Y sencilla Ahora tenemos Venida aquí Vamos a intentar Vamos a intentar Vamos a intentar Vale Vale Cazas enemigos Son demasiados Ese disparo proviene de la estrella de la muerte Todo aquello que ha sucedido Ha sido de acuerdo con mis designios Tú, al igual que tu padre Eres ahora... Mío Subestimas el poder del lado oscuro Bien Usa tus sentimientos de agresividad, muchacho No pelearé contra ti, padre Pues así sea, Jedi Vale, aquí aparte de los guardias y demás Lo primero que vamos a tener que hacer es cambiar los personajes que tenga para petar explosivos Así que vamos a meter aquí para petar explosivos Y vamos a traer a Chiwaka, ¿vale? Chiwaka es una de las mejores opciones que podéis hacer Así que los seleccionamos Pegamos aquí como un explosivo Y vamos cambiando a BB-8, ¿vale? Ahí Claro, necesitamos construir Construimos primero esto Y cambiamos a BB-8 Esto es uno de esos mini juegos ¿Vale? De navecitas de conducir arriba y abajo Que tiene su dificultad, ¿vale? Como ya sabéis hay que hacerlo muy, muy rápido Y hay que esquivar básicamente todo esto Así que os recomiendo que Controléis mucho el movimiento De la nave Para tenerlo en todo momento claro La dificultad no es que sea muy difícil Porque aquí, por ejemplo, no es como en el del halcón Que había una fase intermedia Aquí literalmente solo tenemos abajo y arriba Así que... ¡Epa! La lío, la lío La he liado, perdón Vamos pegando el amigo de este Y digo, eh, me pensaba que no me puedo enterrar No, vale, 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 nada Vale, pues básicamente lo que hay que hacer es eso Tener control de las zonas Solo tenemos la opción de arriba y abajo O sea, no va a haber una opción del medio Así que creo que es bastante, bastante Más sencillo que la anterior Obviamente iréis viendo Si no acabáis con los enemigos Pues tendréis un poco la dificultad, ¿no? De que a veces como que el mando vibra Porque parece que os van a pegar Pero aún así Yo creo que esto es bastante, bastante Conseguible Vamos a ver ¿Por qué? No sé qué ha pasado ahí Pero la he liado, perdón Cuando fallo una Normalmente fallo varias Pero bueno, ya habéis visto Que es bastante fácil Aún fallando Se puede conseguir Tiramos el misil Y con esto tendremos listo Para conseguir el siguiente De los minikits Después de esta pequeña escena Este ya lo tendríamos Vamos ahora sí que sí A acabar con todos Y cada uno de los mismos Ya sabéis que tenemos que hacer Varias cosas aquí De usar la fuerza y demás Así que es lo que vamos a hacer ahora Vamos a ir por aquí un poco Ahí está Enganchamos por aquí A Palpatine Esto es fácil Y ahora se nos pondrá ahí Y la de cabo Vale Venimos por aquí Ya sabéis Usamos también aquí la fuerza Y avanzamos a la siguiente parte Y el combate Como veis No le hemos quitado apenas nada Así que vamos a construir En este caso Los microfighters Para atacar Vamos a ir con el ala X Vamos a ir con el TIE Fighter Vamos a ir con el TIE Fighter Tocan el estilo Pero se han puesto delante Esto es verdad Caja TIE Ya sabéis Y te vamos a dar Me iré No era Cada uno El poder de la fuerza Correspondiente Obviamente Vale 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 Veis aquí El amigo lo revienta todo Y ahora sí que sí Es importante Venimos por aquí Lo tiramos a Si me dejan un momentito Y acto seguido Lo que vamos a hacer Es usar también la fuerza Si me dejan los enemigos Lo que digo La fuerza en este Vale Venimos aquí Mantenemos pulsado Y esto nos ha liberado Unas cosillas de nuevo Que podemos usar Con un personaje pequeño Como por ejemplo BB8 Así que vamos Vamos y nos metemos dentro Y el enemigo nos deja Obviamente Vale Aquí simplemente Vendremos por aquí Y cogeremos un nuevo minikiss Que será el número 8 Y el último de esta sección Los que nos faltan Que es de los que ya tengo uno Son en la parte final Que iremos con el ala x Así que de momento Vamos a cambiar De nuevo Se me ha apurado creo Que rabia No espera que nos reviente Pues nada Me ha tocado Ser bien Entrar del nivel Como podéis ver No podía salir De donde se me había enganchado El personaje He estado un poquito Intentándolo No sé el rato Que habré puesto Pero la verdad Que por más que hacía No podía Vale Vamos a necesitar Aquí un personaje Que usara la fuerza En este caso Así que vamos a ver Si también Un momentito Va por fin El armado Y levantamos esto De aquí Para tirárselo A la cara Es el otro Que nos falta Para poder avanzar Así que Cogemos la bomba Y al leo Allá va Vamos a disparar ahí arriba Ya sabéis Marcamos ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora tenemos un duelo Ya sabéis, he pulsado el círculo más rápido que el malvado Y listo Ahora toca la X Se está quedando sin batería, eh, el amigo Círculo Y de nuevo X Y adiós ¡Pa' abajo! Luke, ayúdame a quitarme la máscara Ahora, vete, hijo mío Déjame No, tengo que salvarte Ya lo has hecho, Luke Vale, y ahora sí que sí Empieza la última parte de este nivel Lo que digo, aquí con la parte de la X hay que reventar las torretas Vale, la primera la tenemos aquí Como podéis ver, hay varias, ¿vale? No hay que parar de vestirlas Así que os recomiendo que os pongáis a disparar como un loco hacia ella Centrados en las torretas Lo que digo, aquí tenemos la tercera, muy bien Vamos a por la cuarta Y nos falta la quinta que está justo aquí al fondo Con esto deberíamos de desbloquear el minikit, ¿vale? Que yo ya tenía, pero os lo he dicho Es bastante, bastante sencillo Simplemente hay que destruir esas torretas Y nos saltará el desafío Nos falta el último de los minikit, ¿vale? Que es el del rotor Que es muy sencillo también Así que ahora os explicaré cómo conseguirlo Para eso no va a haber ninguna presión Esto sí, os veis que paréis Podéis siempre volver a repetir el nivel Desde la última parte de las tres opciones que tendréis Cuando leáis a repetir la historia O a juego libre, ¿vale? Para poder entonces solo acceder a la parte que os interesa Vamos ahora al lío Para adentro Aquí simplemente vamos a tener que avanzar De manera recta y de manera sencilla, ¿vale? Acabando con los cazas que queramos Esto, no hay ningún minikit por esta zona Hasta que lleguemos a la sala central Donde deberemos tener más cuidado que nunca Para antes de acabar con el objetivo Hacer el minikit Vamos allá Vamos tirando Vamos ahí con todo Muy bien Más cazas que podemos destruir Lo veo aquí Podemos conseguir también muy fácil El llegue auténtico Que siempre hay Y ahora llegaremos a la sala del nodo central Lo que tenemos que hacer para el ladrillo Es esta especie de turbinas azules Que veis arriba Pues si las destruimos Conseguiremos el último minikit de este nivel Así que os recomiendo que venais aquí Y... Vale, pues habrá que destruir primero esto Muy bonito Vale, primero hay que destruir entonces el muro Pues bueno, destruimos el muro Ahí está Y ahora cuando nos deje como movernos de manera más libre Vale, por la... Ya sabéis, aquí tenemos que romper y conseguir las cosas Pero lo que ahora tenemos que hacer primero es venir y acabar con estas cosas Tenemos por aquí una de tres, como podéis ver Vamos pegándonos literalmente al rotor para destruir las cosas Vale, aquí está la última y tres de tres Sí, listo Último minikit conseguido Ya podemos ahora coger, en este caso, las cargas Que es esto que veis aquí Para centrar al rotor Y disparar un tiro certero Esto es con cuadrado Ahí está, boom Vamos a coger esto Vamos a soltar aquí el tirado en medio A por otro Vale Y todavía nos falta uno Pero bueno, como venía cualquier carga de estas Para pillarlo Incluso podemos meternos por aquí, ¿no? Ahí está Vamos a tirar Y disparamos el último Y listo Fácil, rápido, sencillo y efectivo Y ahora para afuera Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Y con esto podemos decirlo Hemos completado al 100% el nivel del Prólogo de la batalla de Endor, ya habremos conseguido Entonces, en este caso, el último de los Ladrillos dorados, que era el de conseguir todos Los minikits del nivel, aquí está el dinerito Que no nos viene nada mal, y en este caso lo que digo La barra del 100% conseguirá Que nos va a venir genial, junto a el ladrillo Rojo desbloqueado Tenemos también ahora, un momentito a ver que cargue Ahí está, los minikits, que era el que me faltaba Los que me ha tocado, ya sabéis, montamos el andador 10 de 10, ladrillo dorado desbloqueado Más dinerito ahí que se nos une a todo Y con esto, pues podemos decirlo Tendríamos completado, nos desbloqueado el ASC Imperial Micro Fighter Que se consigue por conseguir los 10 Minikits en este increíble nivel Una vez tengamos en cuenta Esto, ya habremos completado Básicamente el objetivo, así que Podemos darle a salir del nivel Y un poco vamos a recapitular simplemente En este caso, lo que tenemos de puntuación Y demás, ¿vale? Así que vamos a ver Todo cuando cargue Aquí de manera fácil Vale, pues ahora mismo Si os fijáis, al terminar este nivel al 100% Deberíamos de Por cierto, aquí tenemos esto Que podemos montarlo cuando queráis Para otro de los niveles extra Pero ahora nosotros lo que deberíamos de tener En concreto es un 30,2% del juego Tenemos ya 14 de los 180 Minikits disponibles 5 de 8 de 18 Jedis auténticos Tenemos 82 ladrillos dorados Y el primero de los 18 Ladrillos rojos Que vamos a ir consiguiendo En estos vídeos Espero que os haya gustado Este es el porcentaje que llevo yo ahora Ya sabéis Que siempre Ahora cuando empecemos a conseguir Los ladrillos Vamos a ir aumentando El multiplicador Que nos permitirá conseguir Muchas más monedas Con las que comprar Todos los contenidos Que podemos desbloquear En este increíble juego Así que espero que os haya gustado Este primer nivel El prólogo ¿Vale? Al 100% Ya sabéis Hemos completado toda la historia Nos faltan todavía Los niveles extra Pero los iré haciendo Ya después de estos niveles Para que tengáis vídeo En un día Poder ser del nivel extra Y luego de la propia guía Del 100% del nivel extra A excepción del de Pou Porque como ya os bien Os expliqué Es obligatorio Que lo hagáis Nada más terminar la historia Para con esos 10 ladrillos Que sí que son importantísimos Podamos desbloquear Al almirante Atbar Con el cual Podremos acceder A un montón de minikits Y de tesoros A lo largo de la historia Espero que os haya gustado El vídeo Que lo hayáis pasado en grande Soy yo Serrero Y nos vemos en la próxima Adiós All my friends I hear them fake it's all Wait for them to ask you Who you know Please don't make any silent moves I hear them fake it's all I hear them fake it's all